Estos son los partidos que votaron contra la voluntad del pueblo ecuatoriano y defienden al banquero represor. Han sido 17 días de paro nacional que inició el 13 de junio. Millones de personas en todo el país se sumaron a la movilización. Protestan por el aumento del precio de los combustibles, alimentos e insumos agrícolas, la inseguridad, el desempleo, la falta de atención en salud, educación y otros servicios. Lazo reaccionó al clamor ciudadano con engañosos llamados al diálogo. Tenemos que unirnos y trabajar fuerte para sacar al Ecuador adelante. El gobierno no se puede sentar a dialogar con quienes pretenden secuestrar la paz. Improvisados estados de excepción que decretaba, derogaba, volvía a decretar y volvía a derogar. También ofreciendo limosnas en vez de respuestas. He decidido reducir el precio de la gasolina extra y ecopaís en 10 centavos por galón. Pero sobre todo con represión violenta contra el pueblo manifestado en las calles. Ante el fracaso del presidente y sus ministros en el manejo de esta crisis, el 24 de junio la bancada UNES activó el artículo 130, numeral 2 de la Constitución, que faculta a la Asamblea Nacional destituir al presidente de la República por grave crisis interna y conmoción social con 92 votos. Si se hubiera aprobado, se iban todos, ejecutivo y legislativo, y tendríamos elecciones anticipadas en un plazo de 90 días. Pero el 28 de junio del 2022, pisoteando la memoria de al menos 7 muertos y más de 160 heridos en la lucha por justicia social y dignidad, ellos votaron en defensa del banquero represor y le negaron al pueblo ecuatoriano el poder de volver a elegir. Millón de empleos, la sopresidente, vota todo en plancha 21-23. Entonces, todo lo que sea a favor del pueblo ecuatoriano, que entre dentro de la línea nuestra, que es pública hace muchísimos años y que la hemos acordado con el presidente Lazo. Presidente Lazo, nosotros sí le vamos a cumplir la palabra a usted, pese a que usted no la cumplió con nosotros, ni como presidente, ni como ser humano, sí le vamos a cumplir la palabra. Estése tranquilo, estése intranquilo con lo que ha hecho. Usted ha hecho todo lo que no quería hacer. ¿Por qué lo hizo? Explíquese al país. Bueno, de mi lado, un saludo, Jaime. Para mí es un gran gusto que nos volvamos a encontrar tú y yo aquí en el terminal terrestre de Guayaquil. Quizás para facilitar el diálogo, si te parece, estamos a una buena distancia, nos sacamos la mascarilla mientras conversamos para que se oiga más claro nuestro diálogo. Así es, Guillermo. Yo creo que no violentamos ninguna norma a esta distancia y en estas circunstancias. Creo que puedo decirlo sin temor a equivocarme que el Ecuador ve muy bien que el Partido Social Cristiano, tú, creo y yo, hayamos llegado a una alianza, una alianza natural, porque hay una coincidencia de pensamientos sobre algunos temas del Ecuador, que vale la pena compartirlo en esta conversación. Yo diría que más que natural y necesaria, es indispensable. Y partir de lo conceptual. Yo he oído con preocupación a muchos comentaristas decir que hay una gran decepción de la gente respecto a los políticos. Y yo creo que el pueblo se queda corto en esa decepción, porque hay políticos que se merecen mucho más que una simple decepción, porque nos han conducido a donde estamos viviendo. En cambio, me ha preocupado oírnos decir que también hay una apatía. Y yo, cariñosamente, con el respeto que yo le tengo al pueblo ecuatoriano, podemos levantarnos y cambiar. Podemos vivir en un lugar donde todas nuestras voces sean escuchadas. Estoy convencida de que si nos unimos, lo lograremos. Porque ya lo estamos logrando. Vamos a lograrlo. Con los años he aprendido el valor del trabajo duro y honesto. Pero cualquier cosa que yo haya alcanzado en mi vida, significa muy poco comparado con el honor de servirlos. Nuestro voto es el poder que tenemos como ciudadanos para elegir nuestro futuro. Y hoy, esa decisión es más importante que nunca. Porque va a marcar un antes y un después de la vida que queremos. De las oportunidades que tendremos. Del Ecuador que merecemos. Por eso, este 11 de abril, les pido de todo corazón que nos den esa oportunidad votando por nosotros. El gobierno no se puede sentar a la paz con quienes pretenden secuestrar la paz de los ciudadanos. La paz con quien nos den esa oportunidad votando por nosotros. La paz con quienes nos inmin expl Cengeb szerintes. La paz con los ciudadanos en la paz naturales en la paz actualizada. El Padre ha sido testigo de todos los esfuerzos de hacer las empresas. Gracias por estar en cuenta. Todos los problemas de la seguridad se vayan bien. Son los que estamos tratando de resolver. El Padre ha sido testigo de todos los esfuerzos de la vida. Como el futuro de los esfuerzos de la vida... para contarlo en el futuro. Una vez terminados los escrutinios a nivel nacional, Guillermo Lazo Mendoza es el nuevo presidente de Ecuador según el resultado oficial. María, puedes empezar mañana. El trabajo es tuyo. Carlos, te puedes presentar el lunes con tus documentos para que empieces lo más pronto posible. Cecilia está contratada. Mirela, ¿cómo estás? Te cuento que las cosas están mejor en la empresa. ¿Te interesa retomar el empleo? Quería ver si podía venir a firmar el contrato laboral esta tarde. Queremos que colabores con nuestra empresa. Te llamo para si puedes empezar a trabajar mañana mismo. El mismo vecino le salió el trabajo. El trabajo es tuyo. Este es el Ecuador del cambio, el del empleo, el que juntos vamos a lograr. Capacidad para cambiar. Lazo Presidente. Presidente Guillermo Lazo califica de mellizos conspiradores a Rafael Correa y Jaime Nebot. El exalcalde dice que le da lástima el estado emocional de Lazo. En esta ciudad de Loja se realizó el catorceavo gabinete binacional en el que participó el presidente Guillermo Lazo y su homólogo peruano Pedro Castillo, el señor Rafael Correa, el señor Jaime Nebot. Puntitos estos mellizos. Desde el primer día de mi gobierno están viendo cómo desestabilizan la democracia ecuatoriana. Lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. No es un problema de institución, sino de los dos señores que no soportan que Guillermo Lazo esté en la presidencia del Ecuador. Estas fueron las aseveraciones del presidente Guillermo Lazo en una entrevista para el medio de comunicación Ecotel. En la visita que desde el viernes último hacia Loja, en esa ciudad, se realizó por el catorceavo gabinete binacional en el que se participó Lazo y su homólogo peruano Pedro Castillo. En el encuentro se abordaron temas relacionados con la zona de frontera, asuntos sociales, culturales, ambientales, energéticos, mineros, comerciales, infraestructura, conectividad, seguridad y defensa. Lazo realizó estos comentarios luego de preguntarle sobre la situación actual de la Asamblea y la posibilidad de que Guadalupe Llori deje el cargo de la presidencia del Legislativo. El primer mandario dijo que el expresidente Correa le tiene miedo, mientras que el exalcalde Nebot lo odia. No me odia porque no tuvo los huevos para ser candidato. Y claro, ahora se quedó en la casa, pues tiene una envidia y celos por los que se dedica todo el día a cranear cómo desestabilizar la democracia ecuatoriana. En estos momentos claros, no en la Asamblea Nacional. Son los dos señores a través de sus asambleístas y también por ahí con otro sujeto que no vale la pena recordar. En respuesta, Jaime Nebot señaló que no odia a Lazo, sino que más bien su estado emocional le da lástima. En una nota pública de cinco puntos, el exalcalde le aclaró a Lazo que no es un demente cualquiera, sino que es el presidente de la República y que por eso se refiere a sus exabruptos. El hermano Lazo denunció que el complot contra él existe desde el 24 de mayo del 2021. Por parte de Correa y Nebot declaró que están juntitos los dos porque los une el temor. ¿Quién van a ser al contralor? Que se diga al actor fiscal general Diana Salazar, que se diga al procurador Íñigo Salvador, de todos los fantasmas que los persiguen por esa conciencia sucia. Él, juntitos, aplíqueselo a usted y sus aliados, autores con el conjunto de los impuestos al pueblo, y amnistías de Adéas Corpus, para quienes cometieron delitos, como Nietzsche. Mírese en el espejo, usted es un sujeto de envidia. En cuanto a huevos, olvídese de los míos y demuestre los suyos, combatiendo la delincuencia común, anotó Nebot en su respuesta. ¿Se agota una salida diplomática con el apoyo de las fuerzas políticas en la Asamblea del Ecuador? Este movimiento que empezó como una huelga se convierte en una guerra en la cual el Estado tiene un enemigo poderoso, e invencible, que es el terrorismo. Mientras las élites guayacas hablan ya de la República y el Estado de Guayaquil, el Ecuador se fragmenta y se destruye. Por seis años los medios de comunicación. Agencias de publicidad y el Estado han utilizado a la propaganda nazi, para atacar a sus enemigos políticos con todo el poder del Estado. En cinco años se ha instalado una mafia comunicacional fascista populista que ha manipulado a la opinión pública. Sembrando en la sociedad odios y traumas personales. Ecuador está en la miseria y así lo está demostrando la lucha y la manifestación de la CONAIE y de todo el pueblo indígena, campesino y trabajador, estudiantil de Ecuador. Es una lección que tenemos que tomar nota. La historia de la comunidad nazi, campesino y trabajador, estudiantil de Ecuador. No pudieron avanzar desde la plaza de Santo Domingo y el propio Isa, al ver la contundencia de la reacción de la gente y de la fuerza pública, ordenó que se refleguen al parque del arbolito. Eso significa que la lucha esté incólume y que no vamos a permitir que vayan a destrozar nuestro país. Ya destrozaron ayer el puño. ¿Qué les falta? Han pedido todo lo que se les da conmigo y les han dicho sí a todos. ¿Qué más quieren? El secreto está detrás de eso que les voy a contar. Correa, correa, que no hayas negociación. Porque si hay una negociación se acaba el dinero sucio de correa. Hay que decirlo que en voz alta para que los ecuatorianos sepan. Por eso tenemos que hacer 30 años de aquí y enfumarnos al tipo de acero. No nos vamos a milanar ni nos vamos a arrodillar frente a patinerosos que quieren destruir nuestra patria. Gracias. 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 Gracias.